Amorá Preguntan que por qué yo estoy aquí No tengas miedo en decir la verdad Dile que yo te quiero mucho Que tú sin mí no vives Y que estoy loco por ti Si un amigo te volviera a preguntar El por qué fue que tú me aceptaste Dile que tú me quieres mucho Que tú sin mí no vives Y que estoy loco por ti Si debía discutir Y deba que nos amamos Es que nuestra diferencia Se acaban estando Juntos en la cama Si debía discutir Y deba que nos amamos Es que nuestra diferencia Se acaban estando Juntos en la cama Juntos en la cama Juntos en la cama Si te preguntan que por qué yo estoy aquí No tengas miedo en decir la verdad Dile que yo te quiero mucho Que yo te amo mucho Y yo estoy loco por ti Si un amigo te volviera a preguntar El por qué fue que tú me aceptaste Dile que tú me quieres mucho Que tú sin mí no vives Tú dependes de mi amor Si debía discutir Y deba que nos amamos Es que nuestra diferencia Se acaban estando Juntos en la cama Juntos en la cama Juntos en la cama Juntos en la cama La verdad Juntos en la cama Juntos en la cama No se resuelven en la cama No se resuelven en la cama No importa que discutamos Como quiera nos amamos Si de día discutimos En la noche nos amamos De noche te voy a querer De noche te voy a amar Y nuestro amor seguirá Juntos en la cama 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 Juntos en la cama